Señorías, votos a favor 40, votos en contra 25, abstenciones. Votos en contra, votos en contra entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Votos a favor. Muchas gracias. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor 40, en contra 25, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto-Ley. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión.